en la ciudad de Buenos Aires. Lo tengo acá al lado mío a un hombre muy importante, es Charlie. No, olvidémonos, Iván Dubois. No sé quién es Iván Dubois. Que está acá cerquita mío, que es Iván Dubois, que es para, es parlamentario del Mercosur por Argentina y presidente de Alianza Internacional de Partidos Libertarios y ALP, que ahora vamos a hablar un rato, lo saludé a Charlie, porque ahora vamos a hablar un ratito de un tema que a mí me interesa mucho, que es qué está pasando en el mundo. Yo recién decía, hay vientos de guerra en el mundo. Y Iván, vos anduviste por un lugar importantísimo, que es Ucrania. Visitaste Ucrania. Estuvimos en Ucrania con Lidia Lemoyne unos 23, 24 días, recorriendo el frente, haciendo amistades con otros parlamentarios, con gente del gobierno, con ciudadanos que se organizaron para, por ejemplo, fábrica de drones. Fui el primer extranjero en entrar en una fábrica de drones, que se considera una fábrica de armas, no entra nadie. Sí, claro, sí, obvio. No sé si me hicieron firmar una bambera, Lidia no fue ahí. La gente se organiza espontáneamente para sobrevivir y el Estado ayuda como puede. Es más, hay algo raro, no es que hay un mega super ejército ucraniano, está el ejército ucraniano y hay un montón de organizaciones civiles, paramilitares, que se educan, se entrenan, se inscriben en el ejército para que les paguen y el ejército simplemente coordina desde un centro las actividades, los movimientos, reportan actividades de drones enemigos y todo lo que uno se puede imaginar. Sí, yo te, viste que empecé hablando de si hay guerra justa, injusta. No. Bueno, empecé hablando diciendo que la guerra, que es la guerra justa, que es la guerra injusta, que es una vieja discusión de la humanidad, ¿no? O sea, cuando actuar, por ejemplo, una guerra defensiva justa, una guerra de invasiones injusta, pero está cambiado en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, siempre ha ido, hay corso y recorso, hay idas y vueltas de eso. Y cambia depende de quién gana la guerra. Claro. O sea, en este caso, para la óptica liberal, desde la óptica, desde una de las ópticas libertarias, la guerra siempre está mal porque siempre es culpa del Estado. Ahora, cuando vos te están invadiendo un montón de extranjeros, violando y matando y robando todo lo que se puede, la propia comunidad es la que naturalmente se organiza para defenderse. Y eso fue lo que pasó el 2022 en Rusia. O sea, mientras el ejército ucraniano estaba reaccionando, ya los mismos, los mismos lugareños habían empezado a acabar trincheras, obviamente, a 50 metros de las casas. Imagínate lo que pasó detrás de las 50 metros, no quedó de nada. Tirando con las armas que tenían, porque tampoco había cultura de tener muchas armas. Había armas viejas, gente muy mayor, combatiendo. Todos hicieron lo que pudieron para frenar esa invasión. ¿Y sabés qué? La frenaron. Sí, claro, en parte la frenaron. Rusia no avanzó tanto con su opinión de que iba a avanzar, pensaron que iba a ser una guerra rápida, no lo fue. Pero hay un tema ahí, Iván, que a mí me llama mucho la atención, muchísimo la atención, que es que la discusión sobre la guerra está atravesando, por sobre todas las cosas hoy, a las grandes potencias, pero por sobre todas las cosas a Estados Unidos. Porque hoy Joe Biden, ayer en realidad, autorizó a Ucrania a que utilice unos unos misiles, la definición se conoce como attack MS, pero attacks en inglés es un juego de palabras. Son misiles de ataque intermedio, mediano, el mediano es relativo, sí, es relativo, de vuelta. Pero insisto con esto, ¿por qué te digo esto? Porque ahí está pasando algo muy increíble, que es que es un presidente demócrata que se está yendo, habilita que se use eso, mientras el presidente que está entrando dice, muchachos, no hagan esto ni por casualidad. Es más, hoy conocíamos un tuit de Donald Trump Jr. diciendo, este presidente es un loco. Bueno, no lo dice así, pero lo da a entender. Dice, este presidente es un loco, está habilitando a Ucrania a utilizar esas armas, pone en peligro al mundo de una guerra nuclear, y en el medio de todo eso está la Argentina, que está en una situación complicada, porque por un lado vos, sos un tipo, diputado, sos de la libertad avanza, me decís, che, mirá, para mí lo que está haciendo Rusia es una guerra totalmente injusta, y la guerra justa es la de Ucrania, se defiende del invasor. Pero por el otro lado, el que podríamos llamar tu aliado hegemónico en la región, que es Estados Unidos, dice, no, pará, yo a Selenki no le doy un mango más, no le quiero dar más pertrecho de guerra, paremos un poco con transferirle municiones, etcétera. ¿No ves una contradicción, o mejor dicho, una discusión muy importante hacia adentro Estados Unidos, y por lo tanto, hacia adentro del gobierno de libertad avanza? Mirá, lo que vos hablás ahora, abren cuatro o cinco puntos diferentes, y los vamos a tener todos. Primero, cualquier presidente, cualquier político, cualquier persona del cuerpo político, lo primero que tiene que hacer es parar la matanza, si no fracasas como político. Lo primero que tienes que hacer es parar las muertes de los seres humanos de los dos bandos. Hay dos bandos que se están matando por un pedazo de tierra, por un poco de popularidad política. No podés hacer eso, fracasaste en la primera capa de la guerra, que ya la guerra se analiza de multicapa, capa uno, capa diplomática, fracasaste, bueno, de ahí va, empezás hacia abajo. Ahora, vos tenés un montón de ucranianos que están defendiendo su casa. No están buscando un pozo de petróleo, no están defendiendo una mina de oro, una mina de diamantes, o una megacorporación que tiene una fábrica de autos, no. Están defendiendo su propiedad, porque muchos, los que se pudieron ir, se fueron, y los que no tienen ningún otro lugar donde vivir, se quedan y pelan con lo que tienen. Ahí reaccionan. Ahora, vos pensás que un estado agresor, un estado agresor, no un ciudadano agresor, un estado agresor va a terminar solamente en Ucrania después de la anexión de Crimea, porque ya les comieron un pedazo. Lo que pasa es que ahí la discusión, me voy a poner, te voy a hacer abogado del diablo. Vale. Te voy a hacer abogado del diablo. Ahí ocurre que hay un problema muy grave en la guerra de Ucrania, que es que el territorio que reclama Rusia es un territorio ancestralmente ruso, y tiene cómo fundamentarlo. De hecho Crimea, de hecho Crimea, se lo dio Nijita Khrushchev. No, es al revés. Eso dicen los rusos. Bueno, yo te digo que históricamente Ucrania precede 800 años a la fundación de Moscú. Ah, entonces que le devuelvan Moscú a los ucranianos. Es una locura. Es como, son esos planteos históricos que no tienen sentido porque la definición de la propiedad y de las... No vayamos a la definición de los límites políticos. La definición de la propiedad ya está clara. Entonces, ¿qué? Mi abuelo, como tuvo tu casa, voy y te ocupo tu casa. Es una locura. Y ven, y lo peor de todo, es que el idioma ucraniano y el territorio ucraniano y la capital de todo eso, estaba en Kiev, no en Moscú. Ahora, si en Moscú quisieron fundar una tercera república o la tercera Roma, es una locura de ellos. Pero para, eso es historia. La gente cambió, la cultura cambió y la tecnología cambió. El mundo no es más un juego de suma cero. Hoy la tecnología te permite cada vez producir más. Esta guerra es política. Lo primero que tiene que hacer un presidente es frenarlo por el lado de Donald Trump. Analicemos la precedencia actual de Biden. Biden permitió una vez más, porque ellos habían usado, el uso de misiles balísticos de rango medio. No cargan ojivas nucleares, no cargan armas químicas. Es para hacer posiblemente objetivo en objetivos de alto valor. Por ejemplo, refinerías, como ya habían pasado, o donde se guardan misiles, aviones o municiones. Cosa que ya se hizo. En ese sentido, le estás dando, estás cumpliendo con tu palabra, de darle la oportunidad a los ucranianos de defenderse. Porque si no vos le decís, ¿sabes qué? Te voy a ayudar de que te defiendas de Rusia, de una guerra de anexión. Bueno, ahora no te ayudo más. ¿Y para qué me hiciste pelear los últimos tres años o dos años prometiendo la ayuda? Punto uno. Punto dos. La mayor parte de los stockpiles militares ya están en Europa. No todos están en Ucrania, pero ya están en Europa. No es que van a mandar a obra un container con los misiles. No, no, está claro. Lo que está dando es la... A ver. No solamente esto. Es importante lo que dice Iván, porque mucha gente que le interesa esos temas lo desconoce quizás. No es que le envía a los misiles. Lo que le dan, lo habilitan a que los use. Les dan códigos, pero aparte es más complejo que eso. Porque me comentaban muchas personas allá. Viene el OTAN. Bueno, te damos a este sistema recontra avanzado de satélites, viste, de detección. Te dan el cacho de fierro. Vos no sabés cómo usarlo. Tenés que aprender a enchufarlo. Claro. Para programar el software, ¿por qué no te lo dan? Y empezar a equiparte no es tan fácil. Ellos ya tienen todo ese know-how lamentable, porque es un know-how de la guerra, que lo usan sólo para defenderse. Y en este momento están diciendo, bueno, nos vieron los códigos, tenemos los equipos de lanzamiento. No es que van a iniciar una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. Se están defendiendo, por ejemplo, de fábricas de municiones rusas, o de lugares de silos donde guardan aviones, se llaman silos porque están migrados, o de lugares de bunkers donde se guardan municiones. Estamos hablando de ese tipo de objetivos. Lo válido o no, toda guerra es injusta. Pero ¿sabés qué? Podrían haber hecho otra cosa. Se quedaban tranquilitos, esperaban a que los rusos los terminen de robar, de violar, de asesinar. Y yo fui testigo de más de 20 historias de sobrevivientes de campamentos, que no da el horario, ni tengo las ganas de contar las historias, pero son públicas. ¿Y qué hacían? ¿Te rendís? Ok, rendite. ¿Vas a rendirte o vas a pelear? ¿Tu identidad te lo permite? Su identidad no les permitió rendirse. Su identidad les permitió pelear. ¿Cómo? Con lo que tenían a mano. Obviamente que Polonia saltó, Francia saltó, y el Reino Unido saltó, y además, y además, no te olvides que, a pesar de ser bastante zurdos, los, eh, los, eh, alemanes saltaron. Pero no saltan, no saltan porque se les, ya termino, ya termino y te dejo. No saltan porque dicen, se despertó un día, che, ¿sabés qué? Vamos a tirarle bombas a los rusos. No dicen, acá hay un plan sistémico, estratégico, de control de territorio, que afecta los intereses soberanos de nuestros países. Estados Unidos también lo dio, y ayuda como puede. Ahora, hay un cambio democrático, por suerte, a diferencia de lo que pasa en Rusia, sobre cómo vamos a trabajar en la guerra, y cómo se siente el ciudadano americano, con respecto a que este es todo por detonar, en Ucrania-Rusia. ¿Y por qué pasa esto? Lo último que digo. Tengo amigos que están combatiendo ya, y me cuentan historias. Me cuentan historias como hay un montón de enfermos con banderas de Corea del Norte corriendo, sin armas, con banderas, contra campos minados por los rusos, delito de guerra, contra ametralladoras defensivas de posiciones ucranianas. O sea, de repente tenés un montón de enfermos de Corea del Norte, andá a hablarles de democracia, lo que provoca que Corea del Sur tenga que reaccionar, porque implica una expansión político-militar en Europa de Corea del Norte, lo que implica que Japón tenga que actuar también. En este sentido, es que Donald Trump dice, che muchachos, esperen un poco, que tenemos la hipótesis de conflicto con Taiwán, donde se fabrican la mayor parte de microprocesadores, y no podemos atajar todo. Sentémonos a hablar. Para empezar, paremos la matanza. Y ahí creo que respondo estos cuatro o cinco puntos que me dijiste. Ahora, nombraste, dijiste una frase que a mí me llama mucho la atención. Yo lamento que la digo, porque me parece que hace bien a la vida democrática, no la abusen. Vos decías recién, hay bastante zurdos los alemanes. Vos sabés que hubo una presentación de la fuerza del cielo que se auto percibe y se publicita como la guardia petrolera de Javier Milay. Lo hizo, es un acto multitudinario, estuvo el faro, así se llama, si no me equivoco. Estuvo Agustín Laje, que es el intelectual quizás más importante que tiene hoy la libertad avanza. Lo digo porque tiene muchos libros escritos, etcétera. Y mirá lo que decía Agustín Laje. Escuchémoslo juntos y decime qué pensás. Los años que vienen son de pura gloria, serán años de victoria, pero también serán años de mucho trabajo y de mucho combate porque las contradicciones, las verdaderas contradicciones políticas por fin han emergido y están a la vista de todos en la República Argentina. Argentina en este momento está partida, pero está bien que esté partida, porque está partida entre los buenos y los malos. Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal. Sabemos quién está en cada bando por primera vez en nuestra historia. Sabemos que en un lado están los que defendemos la vida, respetamos la vida, la dignidad humana, y del otro lado están los zurdos hijos de puta. Bueno, clarito, este es Agustín Laje, para quien no lo conozca, es el, quizás, yo lo digo así, es el intelectual más importante que tiene libertad de avanza en términos internacionales, porque es el que tiene más presencia mediática, pero también el que está llevando adelante con mayor fuerza en términos intelectuales esto que se llama la batalla cultural, que es una vieja teoría, como yo decía recién, hay una reversión, una utilización de las teorías de un señor que era comunista, que era secretario general del Partido Comunista, que se llamaba Antonio Gramsci, que tiene que ver con esto de la guerra cultural, y por eso te decía, para vos, esto de decirle zurdos hijos de puta, ¿ayuda en algo? Sí. ¿Sí? Sí. Dale, dale, explícamelo por qué. Sí, ayuda. Primero, es una de las personas más brillantes que tiene la batalla cultural, además está Axel Kaiser, tenemos un montón. Ahora, ¿ayuda por qué? Hoy, en el mundo, lo que se cuestiona y se relativiza es el bien y el mal. Parece que volvemos al viejo discurso histórico de la Europa cultural y el Oriente salvaje, ¿viste? Es un recurso del viejo teatro griego. No quiero que sea así, porque después me sacan de cortis y dicen, es un enfermo. El teatro griego, voy a empezar así, es la civilización contra la barbarie. Hoy es civilización contra la barbarie. ¿Qué tipo de barbarie? Es la neobarbarie. La neobarbarie que te dice, para más o menos está todo bien o todo mal, hormonizar nenes de 12 años, pero si se identifican mujeres, está bien, eso está mal, está mal. Y el político que apoya eso está mal, y es malo. Y hoy está la batalla del bien contra el mal. ¿Qué es el bien? Porque hay que definirlo. Si no parece que somos dos grupos de locos, al pedo. El bien es quien respeta la democracia, el proceso democrático y lo defiende. Quien defiende los valores occidentales. Quien defiende la vida, la libertad y la propiedad, a niveles generales. De ahí discutimos un montón. Del otro lado están los enfermos, que no van a elecciones y se perpetúan toda la vida o todo el tiempo posible en el poder, como pasa en Venezuela. Quienes acosan, persiguen y realizan ejecuciones extrajudiciales. Hay testigos que se presentaron en Naciones Unidas de esto, como en Venezuela. Quienes expropian la propiedad privada y quienes no tienen el menor respeto por la vida. Eso es el mal. Y del otro lado está el bien. Hay permutaciones, sí, pero no nos puede quedar clara la cuestión moral. La cuestión moral no puede quedar en el sentido de más o menos. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Y ahí nos enfrentamos. Y hoy tienes un montón de diputados que están a favor del bien. Tal vez algunos que no entienden, fueron engañados y están a favor del mal. Yo no creo en el concepto de soy malo porque me gusta hacerlo y me eleito en mi maldad. Tal vez tienen otra óptica, otra forma de percibir la realidad. Y después está la basura que está en el medio que vende el voto al mejor postor. Esos son peor que los malos. Cuando me decís eso, yo pienso que es la política. Hay una forma de ver la política que tiene en Libertad Avanza, que la realidad es que es interesante analizarla, pero también es llamativa vivirla, que tiene una forma beligerante la política. Yo lo llamo beligerante. Si vos querés, podés poner el adjetivo que vos quieras, pero tiene una forma beligerante. Hay que decir, bueno, trazo esta trinchera, de este lado estás vos y de este lado estoy yo. Pero la política, y eso te lo pregunto, no sé si lo pensás así, generalmente es una forma de consenso con el enemigo. Vení, las puertas están abiertas, vení. Pero si venís de este lado, el que roba va preso, está mal. Si venís de este lado, cumplís tu palabra. Pero vos no ves que, por ejemplo, venís y me decís, che, vení. Pero me decís, bueno, vení, zurdo, hijo de, ta, 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 ta. Empezamos medio álgida la cosa. No vengas, pero sin embargo, muchos la están viendo y vinieron. Muchos la están viendo y vinieron. ¿Sabés por qué? Porque de este lado el que las hace las paga. ¿Querés que baje el crimen? El que las hace, que las pague. Y el crimen baja. ¿Querés que baje el gasto público? ¿Votaste? Que baje el gasto público. El gasto público está bajando. ¿Querés que haya menos ñoquis en el Estado? No es gente que labura muy bien, ¿eh? No todos son ñoquis. Hay un montón de servidores públicos excelentes. De primera. Se está bajando. Se está cumpliendo. ¿El riesgo país cómo viene? ¿El valor del peso cómo viene? ¿El valor de los bonos argentinos cómo vienen? ¿Vendrá la lluvia de inversiones? Como vos me adelantaste en Crónica. Bajando los 800 puntos de riesgo país. Estamos ahí. Cuando bajemos los 800, vamos a volver a decir. Pará, pará, pará. De este lado cumplimos. Capaz que vos sos uno de esos zurdos. Si me decís, privá la redistribución de la riqueza. Estás mal. Estás equivocado. Ya se intentó. Y se intentó por casi 100 años. ¿Vos lo vas a hacer diferente? No. Vos querés redistribuir más la riqueza todavía. Eso es un monstruo. Eso es ser nefasto. Estamos probando otra cosa y está funcionando. De tu lado está el mal. No es el tuyo. Entiendo. De tu lado está el mal porque estás insistiendo ideológicamente con una receta que fracasó durante 100 años simplemente para perpetuarte en el poder. Y de este lado estamos probando, ¿sabes qué? Cosas diferentes. Valores universales. Estamos probando un gobierno de moral. Un gobierno de ética. No es directo el camino. No somos perfectos. No hay una inteligencia artificial aún de este lado que no se equivoque. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en el tiempo que nos toca. A ver, ¿qué pensás de esto? Muchos dicen que lo que está pasando en el mundo, esto que llaman... Poné el nombre que vos quieras. A ver, corregime si me equivoco. Esto que podemos llamar una especie de alianza internacional de partidos de derecha. Porque si vos te fijás, le pongo ese nombre no porque me guste, sino porque me parece que se entiende mejor que lo diga. Porque yo digo, si te digo ahora alianza internacional de partidos libertarios, es más difícil de explicarlo. Vamos todavía. Pero te lo explico así, hay una alianza internacional, o lo nombro así, una alianza internacional de partidos de derecha, que van desde personas como Donald Trump, pasando por Orban, hasta Capaz, por ejemplo, Erdogan en Turquía. Sí. Digo, es amplio, es muy variopinta y muy amplia. Ahora bien, algunos lo llaman internacional reaccionaria. ¿Qué quiero decir con internacional reaccionaria? Dicen, la humanidad ha llegado a un momento histórico en donde se empieza a discutir todo. Se empieza a discutir desde cuánto vamos a vivir, desde si va a haber hombres que van a tener chips en la cabeza y que van a ser cyborgs, de cyborgs, literalmente, de gente que va a empezar a vivir muchísimos años porque ese viejo sueño de poder cambiar de mente en un cuerpo distinto, algunos lo analizan, desde la clonación hasta transportar tus ideas a otro cuerpo, en donde se pone en disputa el género, las personas te dicen, mirá, dentro de pocos años va a haber elementos para realmente transformar el cuerpo de una persona. Y que en realidad este estadío, este momento de la historia de esta internacional reaccionaria, le pongo este nombre no porque me guste, sino porque lo que dicen muchos, es producto de que el mundo está avanzando tan rápido que ustedes están intentando retardar ese cambio. Al revés, ¿cómo está la salud en Cuba? ¿Cómo está la salud en Venezuela? ¿Cómo está la salud en Corea del Norte? ¿Cómo está la salud en Irán? Es al revés. Los que quieren detener el progreso de la humanidad es la izquierda porque creen que el mundo es un juego de suma cero y lo que, mirá, te pongo un ejemplo, Suiza. Suiza no es de derecha, Suiza bastante progre. Bueno, hasta el último gobierno en Argentina, no el actual, el del borracho golpeador que se fue, te costaba conseguir un ibuprofeno. Y en Suiza estaban haciendo con un implante caminar gente que tenía un accidente y estaba totalmente sesgada su columna vertebral. Hacían caminar inválidos. Si está esa tecnología experimental, ¿por qué estamos discutiendo sobre la propiedad privada? La propiedad privada, la vida y la libertad son sagradas. ¿Vos no querés avanzar en la discusión porque no querés que el mundo avance? ¿Sabés por qué? Porque la gente está despertando y se da cuenta que ya no necesita políticos. Los políticos los necesitan a ellos. Porque ya no necesitan un tipo sentado en un sillón gigante determinando qué porción de la torta te toca a vos. Salí, competí, ganátela. Ese es el problema. Te pongo en otra, a ver, te pongo en otra, porque yo creo que la mayoría de la gente, incluso muchísima gente que votó en Libertad Avanza, me parece que estas reflexiones le sirven incluso para entenderlo. Para los que no lo votaron es clarísimo. Y también lo que está diciendo vos es muy bueno para los que no lo votaron porque dicen, bueno, ya tengo todos los elementos para saber por qué nunca te voy a votar. Buenísimo. Pero cada tanto los voy a convencer. Está bien, pero digo, lo que bueno es que también aclarás para los que te votaron. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me lo pregunto, no sé vos qué pensás con esto. Yo siento que la Libertad Avanza también es un hijo de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, el mundo vivió una situación muy traumática que es el encierro, que te quitó la libertad más básica de poder salir de tu casa, poder abrir tu negocio, poder ir a visitar un pibe de 16 años, que era imposible, tenía muy baja probabilidad de que se muriera, que sufriera una enfermedad, que el COVID lo matara. Se le prohibió durante dos años que fuera a ver a la novia y perdió la novia. Muchos te van a decir, es poco importante. Bueno, si tenés 15, 16 años, no sé si tampoco importante. Pero bueno, todo ese grupo enorme que vio recortadas sus libertades son los que luego votaron a un candidato que decía, viva la libertad, carajo. ¿Vos no creés que sos un poco como partido político, hijo de la pandemia? Lo analizo de dos ópticas. Primero, la libertad siempre fue importante. ¿Te acordaste de lo que te faltaba, que te faltaba la libertad cuando la perdiste? Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando viene la pandemia, no es que somos un hijo de la pandemia. Somos un hijo de la aceleración de las tecnologías digitales. La asimilación de la tecnología digital se aceleró 10 años en la pandemia. ¿Por qué? Porque no había otra cosa que hacer. ¿Y quiénes estábamos hablando en las redes sociales? Nosotros. Y en esos que estaban hablando, algunos más o menos locos, estaba Javier Milei. ¿Y Javier Milei qué decía? Che, loco, no gastes más de lo que ganás. Es lo mismo del Estado. Loco, la inflación mata. Se están pagando la joda con la inflación. La inflación mata. Milei diciéndote, la pandemia, el manejo de la pandemia en Argentina fue la peor y la más larga de la historia de la humanidad. ¿De qué te sirvió? ¿Que se mueran tus familiares aislados? ¿Que no los hayas podido ir a visitar? Eso fue lo que detona al movimiento kirchnerista. Su mala gestión y por quedarse atrás de la adopción tecnológica de sus propios votantes. Perdieron núcleo duro y perdieron el núcleo blando que se vino con nosotros. Y es por eso que hoy estamos acá. Pero nos vamos a seguir porque estamos cumpliendo lo que prometimos. Javier Milei no prometió cosas raras, locas. Prometió cosas que está cumpliendo. Y eso lo que te hace es fidelizar a tu votante. Una más te hago, mirá. Una pregunta más que a mí me interesa. Últimamente se está viendo que, por ejemplo, viste, le cambiás el nombre al CSK, sacan estatuas de un lugar y la meten en un lugar y se llevan la estatua de Néstor Kirchner, pintan un mural donde estaba Néstor Kirchner. En la Argentina eso, históricamente, toma una forma medio de antiperonismo gorila. Sin embargo, cuando vos hablás con mucha gente, en las formas, digamos, es un poco el decreto de prohibir a que vos nombraras a Perón y Eva Perón. ¿Te acordás? Eso ocurrió en la década del 50. No me quiero mover en la historia de eso. Pero sin embargo, cuando vos hablás con la gente de Libertad Avanza, es muy crítica con los radicales, pero habla muy poco el peronismo. Hay algo muy raro ahí, que lo hablamos nosotros algunas veces en privado, pero lo podemos hablar en público, que es que, si bien la Libertad Avanza dice, che, mirá, quiero sacar de encima todo el mensaje que podríamos llamar del kirchnerismo, con el peronismo no se mete tanto y, sin embargo, cuando puede, lo hizo recientemente Javier Milei, le pega muy fuerte, por ejemplo, a un ícono del radicalismo que es Raúl Alfonsín, diciendo entre Dualdi y Alfonsín y yo no un golpe de la Rúa. ¿Cómo aplicás eso? Que tenga esos dos niveles. Un nivel tradicional, si querés, del antiperonismo, medio gorila, de che, saquemos todas las imágenes, cambiémosle el nombre al CSK, y por el otro lado, en privado, son muchos más críticos del radicalismo, que le bota muchas leyes, que del peronismo que se les opone públicamente. No hablemos del peronismo, hablemos de los peronismos. Están tan fracturados, que a quién le pegas, quién es el líder, qué está pasando, qué están discutiendo. Como vos dijiste, estará más interesados una facción del peronismo en discutir si la emisión genera inflación o no. Digo, se quedaron totalmente atrasados, a la gente ya no les interesa. Los radicales, por otro lado, que no todos, pero muchos, siguen vendiendo su voto como mercenarios, eso sí le indigna a la sociedad, y por eso sí reacciona. Ahora, el peronismo, hay muchos peronismos muy buenos, gente que es representativa, pero hablando de estos peronismos en general, no provocan nada en la sociedad, nada bueno ni nada malo. Son un dejo, quedaron como dinosaurios. Ahora están viendo cómo se adaptan, cómo evolucionan, cómo vuelven a ser competitivos. Bueno, escúchame. A mí me encanta hablar con vos. Me parece que acá me están haciendo señas, una señora se llama Maelena, que es la productora, que vayamos a escuchar un poquito de música. A mí me encanta hablar con vos, ¿sabes por qué? Iván, me parece que Libertad Avanza lo tiene que hacer más. Es un consejo que le doy a mis amigos. Tengo muchos amigos, soy como Roberto Carlos de la política, tengo amigos en todos los partidos. Pero que, en serio, vos te ríes, pero es verdad. Que le digo que tienen que salir más a hablar de esto y más a discutir intelectualmente cosas que lo hacen por abajo. Yo sé que lo hacen, pero es para un grupo muy reducido. Quiero decir, cuando vos ves a mucha gente en Libertad Avanza, cuando habla, habla para su propio público y no expande los horizontes. Yo te agradezco que hayas venido. A mí me parece que sos un tipo que lo recontra, que sos un gran publicitador de las ideas y la estaría bueno que muchos en Libertad Avanza lo hagan. Así que, bueno, espero que otra vez vengas y podemos hablar de más temas que este todavía. Bueno, gracias por invitarme. Vamos a estar acá de vuelta cuando vos quieras y nos vemos pronto. Dale, dale.